Bueno, pues aquí estamos en núcleo duro de los que vamos a estar en este proyecto y estamos en casi todas las cosas de estas presentaciones. Bueno, entonces somos los cuatro, yo estoy el último y me tiro a los leones. Fijaos, la exposición de hoy la estructuró en cinco puntos. Vamos a intentar entender a qué viene esto de la inercia en dos fases. La primera es cómo afecta esa demanda de calefacción y refrigeración. En sí, qué es la inercia, qué significa activarla y ya finalmente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con esas herramientas que están por ahí publicadas y dónde se queda la inercia. Porque siempre que vengo a este tipo de jornada siempre se suscita algún tipo de conversaciones relacionadas con ello. Entonces, fijaos, hablando de la demanda de calefacción. Al final la demanda de calefacción es como el balance económico de una empresa. Es algo así como unas pérdidas menos unas ganancias. Entonces, la palabra clave es neto. Esta es la que te corta la digestión. Entonces, fijaos, si la demanda de calefacción es muy alta porque las pérdidas son muy altas, si la demanda de calefacción es muy baja o porque las pérdidas son bajas, o porque hemos hecho algo con este término de aquí porque este término de aquí es el que anula o empata. Entonces, bueno, de este término de aquí la palabra neto es importante porque da lugar a esta ETA que está aquí abajo, a esta eficiencia, a este rendimiento que es el factor de utilización. Entonces, bueno, nos tiramos. Fijaos, aquí tenemos un caso en Madrid de una vivienda unifamiliar, ¿no? Diferentes orientaciones, diferentes orientaciones. Entonces, nos vamos a fijar en la parte del sol. Fijaos que al final aquí hay dos términos. Las ganancias son sol y fuente interna. Nos vamos al único que no depende del uso porque las ganancias internas van a estar fijadas por el propio edificio. Nos vamos a ese término del sol y entonces nos colocamos en mitad. Fijaos lo que pasa en una vivienda situada al sur, ¿no? Situada al sur es que con una compacidad de 1,5, es decir, sea una vivienda con un cierto parámetro geométrico, ¿no? Volumen partido de área de transferencia, sale una demanda al sur, ¿eh? Que es como no sabes, no puedes hacerlo mejor, ¿no? De 20 unidades. 20 unidades de demanda con toda la ganancia de esa vivienda situada al sur. Oye, ¿y cuál es la relación entre esa ganancia y las pérdidas? Pues fijaos, para esa vivienda de 1,5, pues fijaos que la relación entre la ganancia y las pérdidas es casi del doble, casi 1,8. Es decir, las ganancias son 1,8 veces las pérdidas. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay 10? O sea, ¿por qué hay 20 unidades de demanda si vamos sobrados? Entonces, ¿quién es el que crea esa disparidad? Pues el factor de utilización. El factor de utilización es ese penalti que al final lo que hace es reducir el potencial de ganancia en régimen de calefacción. Oye, ¿y en refrigeración qué tal? Y dice, pues mira, en refrigeración, en refrigeración, elimino el ratón de mí, en refrigeración el asunto se invierte, sigue siendo ese balance económico en el que ahora las ganancias son el enemigo y las pérdidas son el amigo. Entonces las pérdidas son las que aparecen como neta y como pérdidas en refrigeración, pues cerramos los ojos y el único, el gran protagonista de esta película, son las ventilaciones nocturnas. Pues como sabéis, la extramisión y esas cosas y las infiltraciones, pues empatan, ¿no? O sea, durante el día puede ser ganancia, durante la noche pueden ser pérdidas, al final lo comió por los servíos. Entonces, quien realmente pueden ser unas pérdidas en refrigeración son la ventilación nocturna. Entonces, otra vez, ventilación nocturna y este parámetro con ese penalti. Entonces, hagamos un zoom en la ventilación nocturna en una zona de esta de refrigeración, Sevilla. Entonces, fijaos, oye, ¿qué pasa con la ventilación nocturna? Pues que le metes a artillería, o sea, 20 renovaciones ahora casi y sigues teniendo 20 unidades de demanda. Es decir, o sea, tú metes ventilación nocturna hasta no poder más en tu edificio y aún así no te quita ese estigma de la demanda de refrigeración. Y dices, oye, ¿y esto a qué se debe? ¿A qué se debe esto? Entonces, fijaos en el caso de 12. En el caso de 12, potencialmente, tengo una refrigeración debido a la ventilación nocturna de 75, casi 70 unidades y resulta que aún así tengo una demanda de 35. Entonces, ese es el mensaje de la inercia y la activación. Vamos a recorrer ese término. ¿Qué es la ETA? ¿Qué es la ETA? Fijaos que la ETA, que aparece ya en las normas, pues la ETA al final se obtiene como un parámetro, un penalti que depende de la relación, en este caso, pérdidas partido ganancia. Entonces, fijaos, tenemos una relación de pérdidas partido ganancia del doble, ¿no? Del doble. Porque hemos hecho la hipótesis de que en la situación inicial no tengo pérdidas. Entonces, tengo una relación del doble y significa que aún teniendo el doble, el 50% es lo único que tú vas a utilizar para reducir demanda. Pero esperaba ese 50% y al final has pasado un 15%. Ese paso entre el 50% y el 15% es la mala activación de la inercia. Entonces, fijaos, al mensaje de la pregunta de antes que tenía el compañero, aquí hay un montón de rayas que confluyen, ¿no? Cada una de estas rayas están desde muy inerte, que es la de arriba, hasta baja masa térmica del edificio. Fijaos que pasamos de 50 a 40, es decir, que de 50 a 40 creo que el problema no es la masa térmica, sino el problema va a ser la activación de esa masa térmica. ¿Lo veis? ¿Veis la estrella que te acaba de hundir la película? Entonces, bueno, al final, sin entrar en mucho detalle, que ese factor de utilización es la masa térmica, necesitamos edificios con masa térmica, ya los tenemos. El problema es utilizar esa masa térmica. Ese es el concepto ahora que en la filosofía esta barata hablan del edificio como una batería térmica, ¿no? Pues este es el concepto. Entonces, bueno, ¿cuál es la motivación? Pues que en esta zona del Mediterráneo tenemos recursos solas para aburrir, tenemos también sumideros medioambientales, o sea, términos de pérdidas que podemos aprovechar, como antes comentaba el compañero, el terreno, podemos aprovechar la ventilación nocturna como lo fácil y otras más, evaporativos, radiantes, o sea, el mundo a tus pies. Y con ese mundo a tus pies, pues, que lo tienes, la pregunta es cómo haces para aprovecharlo. Cómo utilizas la masa térmica del edificio, aunque sea una vivienda ya existente, cómo activa esa masa térmica. Entonces, bueno, nos tiramos a los dos términos de antes. Hablo de ganancias solares. Fijaos, sin entrar en mucho detalle, las ganancias solares brutas que entran en mi edificio son la curva que está por arriba. Y la curva que está por abajo es realmente cómo esas ganancias que han entrado en mi edificio se han manifestado dentro. Entonces, fijaos, hablamos de calor almacenado, hablamos de calor restituido. Entonces, ese es el mensaje. El mensaje es que almacené X y realmente, para condicionar, utilicé Y. ¿De qué depende esa relación entre X y Y? Pues, fijaos, aquí es donde está la masa térmica del edificio. En el caso de las ganancias solares, esa eficiencia es la eficiencia del penáltil que le metíamos a la ventilación nocturna. No aparece porque estamos dando por hecho de que el sol, o vamos a dar por hecho de que el sol va a intentar ir al elemento de masa térmica. El problema es cuando ese sol no va al elemento de masa térmica. Porque entonces ese tau, ese parámetro que describe la masa térmica, se obtiene a partir de diferentes fracciones de dónde va el sol. Si el sol va a ese tabiquito de separación entre despachos, pues, enhorabuena. Si el sol va al elemento de masa térmica, pues, esa tau crece. Si esa tau crece, fijaos que el elemento de que la tau crezca, ¿no? Las tau bajas, son esas tau en las que, habiendo el sol, el sol se ha manifestado más tarde. Con lo cual es positivo, ¿no? Porque cuando el sol esté dando guerra, es muy probable que tu demanda de calefacción de per se baje. Lo que yo necesito es cuando el sol desaparezca, que siga manifestándose el efecto de esas ganancias solares. Bueno, esto insistimos después. Oye, ¿y la ventilación nocturna qué tal? Y dices, pues, mira, la ventilación nocturna es algo muy parecido. Fijaos la gráfica esta, que aparece una temperatura de 25 grados, esa consigna establecida, ¿no? Fijaos lo que sucede cuando yo empiezo a meter aire dentro del edificio. El aire dentro del edificio es esta línea azul, fijaos cómo se reducen las temperaturas, se reducen las temperaturas durante esa ventilación, durante ese momento de carga, durante la noche, y esas temperaturas se levantan durante el día, pues, con bastante alegría. Entonces, fijaos cuál es el mensaje. El mensaje es que durante las horas que puedo aprovecho para enfriar la masa térmica, durante las horas que lo necesito, ojalá ese frío se esté volviendo al espacio. Entonces, los dos mensajes son importantes. El primero, ¿cuál es el concepto de la eficiencia? Esa eficiencia que como máximo vale 0,4 o 0,5, ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es que si tú en este momento no estás en tu edificio, pues, le das la enhorabuena, ¿no? Le das la enhorabuena porque, fijaos, a lo mejor llega a tu edificio fuera de esta gráfica, fuera de esta gráfica, y entonces lo que pasó con la ventilación nocturna es anecdótico, ¿no? Es anecdótico. Ese puede ser el primer mensaje. Entonces, la ventilación nocturna como elemento tiene dos mensajes. Primero, que la eficiencia, la activación de esa inercia es compleja, y la siguiente, y es que depende del uso del edificio. Entonces, bueno, sin entrar en muchos detalles, sin entrar en muchos detalles, os digo dónde aparece la activación de la inercia, ¿no? La activación de la inercia, los amantes de los intercambiadores, como antes hemos hecho alusión a los ingenieros, los arquitectos también, creo que en algún momento dado el camino le enseñan estas aberraciones de gráficas, ¿no? Entonces, pues, aparece un parámetro en la CISA que se llama NTU, que es el consciente entre dos cosas. Dos cosas que una de ellas es la activación, cómo ese aire, cómo ese fluido va a enfriar o va a coger el calor de los elementos de masa o no, porque lo tienes que hacer bien. Y debajo el caudal, que es lo que te cuesta las pelas, que es el ventilador funcionando. Entonces, fijaos, a mayor NTU significa que tú estás, que lo estás haciendo bastante bien, o sea, que estás atacando al enemigo. Entonces, claro, pues, fijaos que la eficiencia en situaciones de, dependen realmente, porque el CR es esto que está en esta gráfica, CR alto sería la línea verde, CR bajo son la línea azul, pues, el mensaje que te está diciendo es, oye, ataca la masa térmica. No voy a entrar en mucho detalle en la gráfica porque ya me estoy arrepentiendo. Entonces, oye, ¿cuál es el siguiente mensaje además de la eficiencia? Es decir, puedo conseguir eficiencias altas, pero acordaros, el número está por 0,5. El siguiente mensaje es, oye, si justo después de que acabe la noche yo no utilizo el edificio, eso es otro penalti. Acordaros, 0,5, 0,6, 0,4, 0,5, 0,6, fijaos, aquí está el penalti. Si tú utilizas el edificio 24 horas, el penalti no hace mucho daño, el penalti no hace mucho daño, es la línea fusia que está por arriba. Si tú el edificio lo utilizas 7 horas y además estás lejos de esa ventilación nocturna, fijaos el pedazo de penalti, ¿no? Entonces, claro, el mensaje está envenenado porque significa, tengo que activar la inercia, ¿no? Tengo que activar la inercia y lo que a mí me interesaría era tener una especie de sistema de almacenamiento, o sea, ese almacén de energía, utilizarlo de manera lo más controlada posible. Aquí es donde aparecen los términos como el PCM, como meter PCM por los alveolos, ahora vamos a ver todo ese tipo de cosas. El mensaje activa la inercia y una vez que la active intenta ser capaz de jugar a Dios y controlar esa liberación de calor o de frío, ¿no? Bueno, entonces, sin entrar en detalle, es, mete mucho caudal, ya lo visteis antes con el potencial de la ventilación nocturna, mete mucho caudal, pero la velocidad sin control no sirve para nada, ataca al enemigo, tienes que incidir sobre los elementos de masa, igual que con la radiación. Entonces, bueno, vamos a la activación, que se va a entender. Fijaos, aquí tenemos diseños que sí están pensados para aprovechar las ganancias solares, ¿no? En este caso, una vivienda en la que nosotros colaboramos, que eran unas viviendas en las que se hicieron este diseño espectacular orientado al sur e iban directo a los elementos de masa térmica. ¿Qué hago con esto? Pues durante el momento que está el sol, quizás no tenga problemas de temperatura dentro del espacio, pero además, cuando se vaya al sol, tengo estos elementos que están a morir, irradiando y calentando el aire. Entonces, bien, ya sabemos que las ganancias solares, la clave va a ser el toldito y va a ser el buen diseño. Tecnologías para aburrir. ¿El problema de las tecnologías para aburrir? Pues el coste que tienen estas tecnologías de las protecciones solares. Entonces, las tecnologías son muchísimas entre el juego, no solo la activación de la masa térmica en la parte de, o sea, el sol atacar al elemento de masa, sino también los temas de iluminación. Entonces, el asunto empieza ya a ponerse un poco complejo. Pero bueno, nos vamos a los elementos especiales porque yo creo que son los más interesantes, quizás los que vienen más en cuestión. Entonces, aquí tenemos tres proyectos que al final terminan con este nuevo, ¿no? Está el proyecto Infase, que está ya en fase de finalizar. El proyecto MECLIDE, que es del año 2012, más o menos. El proyecto SINOR, que podríamos decir que es 2015. ¿Por qué no? Entonces, fijaos. Esta es la solución Infase. La solución Infase, que también la adelantó César, es una solución, un cerramiento, un cerramiento prefabricado, un cerramiento que tiene como elemento protagonista el hormigón. Aquí hay dos capas de hormigón y un aislante que no se puede ni aguantar. O sea, un aislante en la zona exterior de ese cerramiento. Entonces, ¿cuál es la clave de Infase? Que en la zona del mortero se han embebido un intercambiado de calor y ese mortero además puede o no doparse de PCM. O sea, hay micro PCM embebido dentro de ese mortero. Entonces, ¿cómo entramos nosotros en ese proyecto? Nosotros entramos en la parte de activación. En la parte de activación, fijaos, es un intercambiado de los típicos que tiene Israel de Uponor. Entonces, sin problema. O sea, no hay problema en vertical, no hay problema en horizontal. No ese es el problema. El problema es saber si el sobrecoste de este elemento tiene sentido o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues lo que hemos hecho nosotros es, aquí está la parte teórica, debajo que no he puesto la gráfica está la parte experimental. Todo ha sido validado de manera experimental. Lo que hacemos es meter artillería de simulación para comprender cómo funciona el elemento. Una vez que lo comprendamos, lo traducimos en algo un poco más simplificado, que pueda ser implementado o utilizado en herramientas de simulación de edificios como Energy Plug o la que vosotros queráis. Y una vez que lo tengas claro, ¿cuál es el potencial de ese elemento? ¿Cuánto puede ser el sobrecoste máximo admisible para ese elemento para que sea rentable? ¿Contra quién compite y dónde es un ganador, un caballo ganador seguro? Entonces, fijaos, son este tipo de resultados. Este tipo de resultados son muy interesantes porque, fijaos, hablamos de eficiencias que están del orden de 50%, es decir, pues me esperaba más, ¿no? Pero son eficiencias ya netas. Es decir, yo tengo un elemento, todo el frío, todo el frío o el calor ha sido almacenado en ese mortero, tengo un aislamiento que me ha hecho desconectarme del exterior, entonces la única posibilidad es que esto vaya para el interior. Entonces, claro, el hecho de que yo dope o no de PCM tiene otra ventaja y es que el penalti de yo lo cargo durante el día, ¿no? Porque voy a intentar cargarlo con renovables o con sistemas ultra eficientes y llámalo X, pues el hecho de que tenga material de cambio de fase lo que me garantiza es que tengo mucha calidad de calor. Tengo un cerramiento a una alta temperatura en calefacción, una baja temperatura en refrigeración y va a estar trabajando durante las horas que yo lo necesito. Lo cargo desde las 11 hasta las 5 y llego a las 10 de la noche a mi casa y entonces el elemento está en pleno apogeo de trabajo. Entonces, acabo de conseguir una solución de mucha inercia, fijaos que el hormigón aquí manda mensajes subliminales, no cabe más hormigón en el dibujo, entonces no hay problema de masa trémica, puede ser mucho más chico, le meto PCM cuando quiera quitarme ese elemento de hormigón que además es estructural, o sea que creo que el limitante es estructural y lo siguiente es activo sin problema, o sea no hay problema de activación, la activación es mortal y no tengo el penalti del uso. Entonces, fijaos, además tengo otro mensaje, el mensaje es que esperaba que el PCM fuera de per se ganador ganador, quizá, fijaos, el mensaje es que solo con hormigón sin doparlo pues tengo eficiencias muy altas, o sea tengo eficiencias que para un caso de un 10% de PCM solo con hormigón tengo una eficiencia mayor, la eficiencia de carga descarga. Eso es un mensaje atravesado porque la eficiencia es más alta, pero el calor máximo almacenable en ese cerramiento es más bajo. El calor máximo es el que puedo calcular a de o no, es como cuando tú tienes una instalación solar y tiene un volumen de un metro cúbico y te dicen, oye, ¿cuál es la energía máxima que puedo acumular en ese tanque? Dice, ¿qué volumen tiene? Dice, ¿un metro cúbico? ¿Temperatura máxima de trabajo? ¿60 grados? Pues con 60 grados y ese metro cúbico te calculo el Q máximo. Lo que necesito es saber, ¿es el Q máximo que yo puedo tener en mi vivienda? Es que hay unas pérdidas, es que no sé cuánto, es que no sé qué. Estos son los penáltiles, ese penáltimo es la eficiencia. Y luego el otro mensaje subliminal es, oye, si yo al final voy a utilizar este cerramiento para cargarlo con un sistema convencional, estoy perdido. Si lo voy a utilizar con un sistema renovable, pues ya sabemos que el sol sale por antequera. Entonces hay días que sí al sol, hay días que no de sol. Entonces, fijaos, aunque haya, si yo cargo y descargo en ese mismo día, ¿todo va bien? Son todos los resultados y el mensaje que acabo de comunicar. Si al día siguiente no tengo sol, no pasa nada porque sigue trabajando, o sea, sigo trabajando, no es como la ventilación nocturna, sigo trabajando y si ya tengo tres días de nublado, que es que no se puede ni aguantar, sigo trabajando. O sea, que el mensaje es que ese cerramiento sigue trabajando varios días después de que haya sido cargado. Es un mensaje importante porque nos acabamos de quitar el problema del uso. Entonces, bueno, ahora comenzamos a tocar, por eso somos ingenieros, empezamos a tocar la parte no filosófica y es, oye, ¿esto qué potencial tiene? Entonces cogemos los edificios del estudio de impacto, que para eso lo hicimos nosotros, cogemos los edificios unifamiliares, nos limitamos a edificios unifamiliares y lo que hacemos es, ¿cómo entra esta solución? ¿Qué sobrecoste el máximo y qué pasa cuando entra? Entonces metemos la solución en estos edificios, la metemos en la herramienta de simulación, entonces resulta que, fijaos, el mensaje es el siguiente, zona B, Alicante-Sevilla, ¿no? Zona B, Alicante-Sevilla, línea verde, es cumplo apelo, ¿no? Cumplo apelo el código técnico, o sea, tengo una vivienda que cumpla apelo el código técnico, le voy a cambiar los cerramientos por la solución de infase, los cerramientos exteriores, le cambio los cerramientos de las fachadas por la solución de infase. Entonces resulta que sin PCM ya me ahorro un 60% de la demanda de calificio. Es decir, estaba cumpliendo el código técnico apelo y ya soy clase A. Si no estaba cumpliendo apelo y ya era un edificio que está en mejores consideraciones, ¿no? Estaba en B o en AB, pues fijaos que los ahorros son 80, 90 y casi el 100, es decir, convierto al edificio en pasivo. Entonces el mensaje ya es más duro, ¿no? Porque ahora llegaremos al final de ese nuevo código técnico que nos espera, de que el mensaje es que me van a obligar y además entra en coste. Entonces, que tiene potencial de ahorro. Si ese es el mensaje, me alegro de que lo haya adelantado, el mensaje es, fijaos, el pasado, el pasado reciente, el futuro a partir de mayo, si Dios quiere no, es que ya para cumplir apelo, pues me tengo que apretar los machos. Entonces, pues fijaos que las soluciones emergentes, las tecnologías emergentes, esas tecnologías en las que le veíamos muchas complicaciones, parece que empiezan a ser candidatas a entrar. Porque si no, los otros son 20 centímetros de aislante y un pasijado en Alemania con problemas. Entonces, bueno, otro resultado de estos, de los que apocalípticos, es, oye, y además es un momento importante, ¿no? Porque después de toda la presentación parece que es el momento de felicitar el premio personal. Que es premio personal a los diseños arquitectónicos que aprovechan, que optimizan el aprovechamiento de las ganancias solares. Para Leopoldo Echamel Toldo. Premio Smart Building, ¿no? 2019 para Currito, dale al botoncito. Y el último premio es Premio Innovación 2019, el futuro está aquí, como dice lo de Toyota, para los ideólogos de los KSUG, ¿no? Es regreso al pasado. Entonces, fijaos lo que sucede con esos pedazos KSUG. Cuando los KSUG los lleva a demanda, o acordáis que el antiguo era en demanda, pues el caso 2013 es la segunda línea, esto es Málaga, el caso 2018 es la primera línea, tienes que reducir la demanda en valor promedio un 86%. Entonces, para cumplir código técnico 86%. En Burgo un 51%. Entonces, si lo que tú haces es recurrir a las tecnologías convencionales, pues te falta cubierta para meter aislante y te aparece un problema de refrigeración. O sea, el problema que hemos detectado es que aparece el problema de refrigeración. Entonces, ayer en una conversación me decía un colega, dice, no pasa nada porque en Burgo la ventilación nocturna a morir. Y dice, ya, 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 con los dos que te he dicho antes, a morir, pero por 0,1. ¿Lo veis? O sea, que, que, ojo. Entonces, fijaos, no pasa nada porque este tipo de soluciones, con lo que hemos dicho de cargo en dos o tres días, te permiten esa combinación de que, oye, si cada día cargo y descargo porque pongo volúmenes de acumulación y tengo una solar térmica porque yo soy así, pues no va a haber problema. Si estoy más limitado por ese volumen de acumulación no pasa nada porque a los dos días esto sigue trabajando. Si lo que estoy, si estoy recorriendo todo el año con una carga durante un día y los otros dos estoy con el grifo cortado, aún así, fijaos que estoy ahorrando casi ese 55% con un 15% de PCM. Pero si ese coste no me entra, ¿no? Porque tengo que hacer el estudio de coste óptimo. Si ese coste no me entra en el ciclo de vida, no le pongas PCM que tiene un 40% y lo que sea de ahorro. Es decir, que parece que estas soluciones innovadoras empiezan a tomar cabida. Oye, me clide, rápidamente me clide porque ya es un poco del paleolítico. Esto fue una fachada, una fachada en la que la masa térmica se saca afuera, se coloca en una especie de prótesis de PCM en esa fachada ventilada. Esta fachada era espectacular. Fijaos la foto, el problema es que se iba de coste. No había manera de meterla. Primero por el vidrio, segundo por el PCM. Entonces no hay manera de meterla. A nivel tecnológico, a nivel innovación, a nivel científico, pues viva Cartagena, pero a nivel solución pues no se echó a pelear. ¿Cuál es la que sí se echó a pelear y es por la que hoy quizás aparece Holedex? Pues son las soluciones en las que el forjado se activa. El problema, aquí tenemos una, ¿no? Son dos, son dos mensajes. Esta no debería aparecer, pero porque aparece después, es una especie de mensaje subliminal. Entonces lo forjado alveorales, lo topamos o no con PCM, ahora os enseñaré fotos reales, y luego lo activo con aire. Entonces ya sabemos que mucho meter húmeda, o sea, instalaciones húmedas dentro de estructuras, embeberlas, pues no, te pone un poco los pelos de punta. Trabajamos con aire. El problema del aire está en la siguiente diapositiva es, fijaos, el plenum tan agradable que hay que montar para activar este forjado, ¿eh? O sea, son tres o cuatro metros de plenum. Entonces, claro, pues ya está, ya es el mensaje, me acabas de quitar la gana. Aquí tenéis los experimentos reales y los resultados fueron espectaculares. El problema es los tres o cuatro plenum, los tres o cuatro metros de plenum que hay que meter. Entonces, aquí es donde aparece el nuevo proyecto en el que dice, no pasa nada, vamos a agua, el agua aparece dentro de este forjado y es ridícula, o sea, aquí mismo está dibujada el agua, en la fotografía podríamos ver los tubos de agua, o sea, que no hay problema de estas instalaciones que son una preocupación y acabamos de resolver problemas. Y luego no es lo mismo el agua que el aire, ¿no? Por eso de cuatro veces el Csup. Y luego, si no, que en este caso el de antes estaba liderado por Indaxa, en este caso este proyecto estaba liderado por IECA, aquí sufrimos a nuestro compañero César. Entonces, el proyecto de IECA era hormigón con un elemento exterior que en este caso estaba basado en hormigón, pero puede estar basado en lo que sea, en lo que sea con aislante. Y el elemento interior que era de masa. Entonces, seguimos con la historia del aire como fluido de activación de la inercia y lo que tengo que hacer es jugar con ese aire. Entonces, os enseño la solución de verano. En la solución de verano tengo un elemento hermético que tiene un buen aislante, es decir, elimino, o sea, hago que el veneno no entre, en la noche lo abro y fijaos, pues en frío. Entonces, hasta aquí, bien. La solución de invierno ni la digo porque no entro en precio porque el vidrio lo carga el demonio. Entonces, el vidrio es caro y además hay que quitarlo en verano, ¿no? O sea, que ya está, ya está, ya no me digan más. Entonces, que la noche nos confunde, no pasa nada porque como ese aire es para echarlo a la calle, ¿por qué no soluciones basada en evaporativo? Ya con el evaporativo ya es que no sé a dónde vamos a llegar. Entonces, fijaos, este es nuestro prototipo, el prototipo del IECA, es un prototipo en el que se estudiaron las tres combinaciones. Entonces, la primera combinación es la fachada ni ventila, ni evaporativo, ni nada. Entonces, la diferencia entre la temperatura diaria exterior y la temperatura diaria interior es siete grados más. Es decir, dentro tengo, o sea, estoy captando el sol como un demonio, tengo fuentes internas dentro, la media diaria es que dentro hace siete grados más. Si pongo a funcionar esa fachada durante la noche, lo reduzco a cuatro y si además la dopo en Sevilla con evaporativo, la reduzco a dos, esa diferencia. Entonces, mi meta, mi meta final es eliminar ese sol captado, ¿no? Esto está al sol, o sea, esto está rodeado de sol por todos lados. Tengo fuentes internas, mi meta final es eliminar todo ese sobrecalentamiento debido a esa ganancia y ya solo me queda combatir el hecho de la temperatura exterior que contra eso ya tengo que inventar otras cosas, tengo que meter aire frío de conducto enterrado. Bueno, sin entrar en detalle. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que estamos en rehabilitación, estamos en rehabilitación. Esto sirve para rehabilitación y dice, oye, ¿y si el elemento exterior lo sustituyo por paneles de aluminio con aislante? Y dice, bueno, pues ya, ya está, ya, 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 ya me he enterado. Entonces, fijaos, esto es una fachada, una vivienda de morón, es Abra, Abra es la que se anima con estas cosas innovadoras. Entonces, así quedaría forrada con esa especie de, puede ser un sat en una cámara ventilada, pero en este caso íbamos al compositor de aluminio porque era espectacular de bonito. Y entonces, fijaos cómo quedaría la fachada. La fachada tiene el problema, la foto ya te da el problema, ¿no? Y es que las fachadas tienen de todo, ¿no? Tienen de todo. O sea, tienen ventanas, tienen de todo. No le cabe otra cosa más a las fachadas. En cambio, las cubiertas, las cubiertas, hay con las cubiertas, las cubiertas tienen otro potencial. Entonces, fijaos, las cubiertas de esos edificios, de esas viviendas sociales y de muchísimas viviendas, pues están a pelo, o sea, está el elemento existente, está a pelo, dejamos cámara de aire y ponemos todo el aislante que haga falta. Aquí aparece Danosa, que es quien colabora con nosotros en esto. Y entonces, la situación que se encuentra en esto, están comenzando a hacer la obra, son más de 2.500 metros cuadrados de cubiertas, o sea, es una promoción entera de Abra, en la que todas las fachadas, que aquí no son horizontales, se van a poner horizontales porque aquí han hecho, sin entrar en detalle, lo que han utilizado esas cubiertas actualmente. Entonces, se ponen horizontales porque sí, porque había que poner horizontales, porque había corrales y de todas esas viviendas sociales y entonces, pues instalamos la solución. La solución es algo tal como aparece aquí, son unas cubiertas ventiladas que funcionan cuando nosotros lo digamos, son inteligentes, o sea, son inteligentes y además van a estar topadas de agua. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esas cubiertas? Nosotros damos la idea y esos arquitectos de Abra crean la solución. Entonces, fijaos, esta es la solución que ellos van a construir en Abra, eliminas todo el problema que tienen los pisos que están bajo cubiertas, o sea, que tienen un problema y no te cuesta más. El sobrecoste son 12-15 euros porque ya iban a poner encima de la cubierta parafernalia. Lo único que tienes que hacer es ponerla con un poco más de sentido, ¿no? Con eso, no sé cuál es el nombre porque los nombres son espectaculares, está por aquí, que son los nombres que tienen las cosas, el tanganillo, los nombres que tienen las cosas de arquitectura son espectaculares. Entonces, bueno, la solución parece que tiene mucho sentido, parece que este verano vamos a tener resultados y todavía esto sigue en marcha. Sigue en marcha porque los colegios en la zona esta de Andalucía, pues están para morirse de mal y tienen ese problema de refrigeración. Entonces, ¿cuál es el ataque que están haciendo a los colegios? Para que os preocupéis. El ataque de los colegios es, oye, aislante, que no falta aislante y buenas ventanas. Entonces, le van a poner unos sates a los colegios que son que no se pueden ni aguantar. Entonces, la pregunta es, oye, ¿tenéis frío en la aula? Y dice, ¿frío? Si estamos aquí 30, aquí metidos, que esto no cabe un cristo más. Dice, frío no tenemos. Y dice, bueno, pues no pasa nada que os van a abrigar el edificio. Ya cuando llegue mayo le quitaré el abrigo. Entonces, dice, pues ya está, ya me has dicho cuál es el problema. Entonces, fijaos, ¿cuál es el mensaje que tienen los colegios? Porque tienen unas cubiertas que no se pueden ni aguantar. Entonces, buscamos un colegio en Córdoba que era candidato premium porque tenía una sola planta. O sea, el problema estaba concentrado y fijaos las cubiertas. Entonces, ¿qué hacemos sobre ese colegio? Pues ventilación nocturna que no se diga. Diseñamos un sistema de ventilación nocturna. Bueno, todo no solo en la simulación. Los que nos conocéis sabéis que somos amantes de la simulación, pero de hace ya bastante años y yo soy de los representantes de esa corriente, todo es experimental. Entonces, las temperaturas de esa aula, en esta gráfica está mejor, fijaos las temperaturas que se alcanzan en esa aula. Es verdad que es agosto porque no estaban los niños, pero ¿qué es agosto, no? En este febrero tan febrero que tenemos este año. Entonces, pues diseñamos una instalación de ventilación nocturna. Fijaos los costes, 400 euros por ventilador puesto por el fabricante. Y lo único que haces es diseñar esas ventanas, cómo se abren y cuándo se abren, para que vayamos al elemento de inercia. El elemento de inercia, sin entrar en mucho detalle, es el suelo. El suelo va a ser el elemento clave, incluso algunos cerramientos que son dormidos. En ese colegio es que es un caramelo. Entonces, pues diseñamos un sistema de ventilación nocturna que el sobrecoste es nada, es nada, es increíble que no sea nada. Ahorra bastante y diseñamos esas cubiertas. Entonces, ¿cuál es la innovación de esas cubiertas? Bueno, os enseño detalles a poquito a poco de esas cubiertas. Y es que el evaporativo, pues hay soluciones que valen 2.500, 2.000 euros de evaporativo, que son los champiñones que llamamos nosotros que colocan en las naves industriales. Entonces, con un solo champiñón, pues ocho aulas. Entonces, un solo champiñón que viene con todo el equipo, bomba, ventiladores, llámalo X, un solo champiñón, ocho aulas. Entonces, el sobrecoste es que no merece la pena ni hablar del sobrecoste. Aquí está la instalación de esa ventilación nocturna y os enseño los detalles. Esto es artillería. Aquí están estos dibujos que los hace mi compañera que está en la sala. Aquí está el detalle de la entrada de aire a las cubiertas y creo que por aquí está mucho más espectacular. Aquí están los conductos, que no se ve nada. Aquí está el pedazo de cubierta donde esto de aquí arriba es una placa deck que aprendí durante este diseño de este proyecto y está diseñada por la gente de Danosa, con un aislante que no se puede ni aguantar. Entonces, bueno, sin entrar en muchos detalles, me lo salto. Otro modelo de activación, pues son cuando diseñas el edificio es un caramelo. Entonces, la clave, bueno, cuando diseñas el edificio no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es ver cómo diseñas esa instalación de ventilación nocturna. Esto viene, y por eso está aquí, viene del comité, de los representantes del Passive House en España. Entonces, los representantes del Passive House en España tenían un problema. Y es que metían aislante, como mandan los cánones del Passive House, y claro, se empeoraba la refrigeración. Más aislante, más peor y ya no sabían qué hacer. Y dice, mira, que tengo que meter 15 o 20 renovaciones ahora, ¿tú qué opinas? Y dice, bueno, pues tiene un problema. Entonces, dice, ¿nos podía ayudar? Vamos a diseñar una instalación de ventilación nocturna, porque si yo lo meto en el programita ese, que es de, ¿no?, un programita fácil, pues el programita dice, good. Ahora, cuando llegue la vida, el momento real, y multiplicas por 0,08, lo que dice el programa, tiene un problema de refrigeración. Entonces, dice, necesito que nos eche una mano. Entonces, se concentró todo en el hall de ese colegio, se concentró esa extracción en una chimenea solar, que al final no era ni chimenea solar ni nada, era una portuberancia a lo largo de la cubierta con unos leds espectaculares, pero solo con un diseño correcto de esa chimenea, de esa chimenea que conectaba a todas las plantas, con una apertura controlada de esas ventanas y una orientación correcta de esas ventanas en la aula, pues se conseguía hacer una ventilación nocturna efectiva. Este es un edificio que es también de César, es un bloque de pisos que luego se llevó primero al concurso del Sol a Decarlón, que también era de hormigón, y lo que se quería era que cuando se encendieran los chutes de los extractores del cuarto de baño, fuéramos directos al grano. Entonces, la ventilación nocturna es posible, solo que requiere el cariño verdadero de que la tengas en cuenta. Entonces, bueno, no voy a entrar en muchos detalles. Y ya para cerrar esa película de miedo es el mensaje rápido. Las herramientas que existen, hablo de la HUL, porque es nuestra niña, pues la HUL te permite evaluar estas cosas, dice, a media, porque existía, antes existía, se le daba mucho cariño a las capacidades adicionales, cuando estaba en la antigüedad, sin entrar en más detalles, ahora ya las capacidades adicionales están por ahí. Poco a poco las desconectaremos. Entonces, las capacidades adicionales te permitían hacer otras cosas raras. Te permitían hacer distribuciones de la radiación, estudiar esa... Estoy buscando un dibujo espectacular, como comprendréis, no parafernalia, si me venía a cuenta. Entonces, te permitían, coloques tú esos huecos, saber a dónde va a ir esa radiación. Entonces, que pensara en los controles solares, en los elementos de control de sombreamiento, cómo ponerlo, cómo operarlo, para maximizar el aprovechamiento. ¿Qué es lo que sucedía con esas capacidades adicionales? Pues, fijaos que aquí pone Montecarlo, para los amantes de los temas de óptica y radiación. Entonces, el problema es que eran complicadas de usar. ¿Qué es lo que pasa en la versión actual de esas herramientas? Bueno, no hablo de otras herramientas, porque ya herramientas como las nuevas, para cumplimiento del código técnico, son innecesarias, porque lo del caso UGE, nosotros se lo preguntamos a los alumnos en el Excel. Entonces, le decimos en el problema, cuestión 2, verifica si cumple o no cumple. Tienen todo el enunciado, cogen la calculadora de los euros y directamente calculan el caso UGE. Entonces, que herramientas como CD3, CIP y la caga falta, te permitan cumple o no cumple, es de matrícula o no cumple, es de matrícula o no cumple para ellos. El problema es que cumple o no cumple no es el problema, sino el problema es ser capaz de evaluar estas cosas. ¿Por qué Hull no evalúa bien la inercia térmica? Por una sencilla razón. No, porque si os dais cuenta, en todo lo que hemos hablado, hemos hablado de coeficientes de película, hemos hablado de cómo el fluido ataca a la masa térmica, Hull todo eso lo tiene fijado. Entonces, Energy Plus sí permite hacer eso, porque tú en Energy Plus, amante de la programación, entonces, abre Energy Plus y te permite que tú, con unos coeficientes y cosas que son complejas, puedas introducir para cada uno de los muros y para cada uno de los cerramientos, cuando se active la ventilación nocturna, cómo el fluido ataca ese cerramiento. Fijaos lo que estoy diciendo de manera coloquial y ambigua. Entonces, en Hull nunca vas a poder evaluar el hecho de que pongas cerámica o hormigón, como aquí somos los pro-hormigones y son nuestro enemigo ellos, nunca vas a poder evaluar esas diferencias ni ninguna herramienta como Transi, bueno, CIP, etc., bueno, sin entrar en detalle. Entonces, pues, ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones mortales de todo este rato con ustedes? Entonces, las conclusiones son que se viene, como en la película del Caballero Oscuro, que viene un tiempo complejo. Entonces, en ese tiempo complejo tenemos que meter artillería al edificio. Esa artillería tiene potencial porque, fijaos, tenemos mucho potencial de calor y mucho potencial de refrigeración. Tenemos muchos sumidores naturales. Sin embargo, todo ello requiere un diseño adecuado y una operación bastante inteligente, ¿no? O sea, que las cosas tienen que tener cierto control para que tú realmente uses la masa térmica. Y ya en negrita, porque es lo que siempre me preguntan, pues, en negrita el problema de que si las herramientas oficiales y este tipo de cosas permitiesen evaluar la inercia térmica, ya son complejas de utilizar, ¿no? Y la gente no la utiliza por complejas. Si os acordáis de lo de C3X, C3, C3X tuvo un acierto bendito. Y es que siguiente, 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 letra E. Entonces, claro, C3 era al final un cálener. Entonces, claro, nadie, el 90% utilizó, el 90%, el 98% con 9% utilizó C3X, nadie utilizó C3. C3 murió. Entonces, claro, si además te dicen que ahora con cada elemento del edificio tienes que introducir el coeficiente de película, entonces ya ni correlaciones, ni los libros, ni el handbook, ni nada. Ya acaban de... Entonces, claro, ahí está, ahí está la dualidad y los ideólogos de los casujeros. O sea, que ya, apague, vámonos. Entonces, muchísimas gracias. Aplausos.